Hola y bienvenidos a mi canal. Un individuo conocido como el manguito y o la triga, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia, continúa burlándose en las redes sociales después de ser acusado de ser responsable de la amputación de la mano de otro adolescente. A través de capturas de pantalla de publicaciones en Facebook, se han revelado evidencias que sugiere la existencia de una banda de menores involucrada en el incidente donde se le amputó la mano izquierda a un joven en las afueras de un liceo en San Pedro de Macorís. En las historias compartidas por Juan Manuel Sedano, alias el manguito y o mi triga, se pueden ver a dos menores simulando un enfrentamiento con machetes. Uno de ellos realiza cortes rápidos con el arma blanca, haciendo referencias explícitas a cómo mutilar a alguien. En una imagen siguiente se muestra el momento exacto en que le cortaron la mano al joven, acompañada de comentarios despectivos y el sonido de una canción de Dembo. Se ha sugerido que el estudiante cuya mano fue amputada podría estar vinculado a una banda de atracadores, según fuentes. El responsable de la amputación, conocido como el manguito y o la triga, se encuentra prófugo de la justicia. En otra imagen compartida se muestra una actitud frívola y burlona, la mano cercenada en un plato de espuma, ensangrentada, acompañada de un mensaje ofensivo. Se hace una comparación de la extremidad con una pieza de pollo. En una historia adicional, se desafía a una persona, aparentemente el manguito y o la triga, a enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Se muestra a un grupo de adolescentes pandilleros, entre ellos el responsable de la amputación, exhibiendo actitudes desafiantes y sosteniendo machetes. Se lanzan amenazas y se hacen referencias a posibles represalias. Estas publicaciones en las redes sociales generan indignación y preocupación, ya que muestran una actitud irrespetuosa y violenta por parte de los implicados en el incidente. Y hasta aquí el video. No olviden darle like y suscribirse al canal para más noticias como esta. Hasta la próxima.